Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Van a reforzarse los filtros y van a permanecer más tarde. Tuvimos una experiencia en Navidad en donde después de que retiramos los filtros tuvimos accidentes lamentables. Algunos fueron ya hasta las 8 o 9 de la mañana. Entonces vamos a tener un 30% más de elementos. Estamos hablando de 80 elementos más en los cruceros, que son los filtros. Los vamos a reforzar con la policía comercial, con la policía auxiliar y elementos que no trabajaron en Navidad. Esto con el propósito de que se den menos accidentes. Tenemos 480 elementos. Vamos a tener 30 filtros. Los filtros se van a retirar entre las 4 y las 5 de la mañana. Y las unidades van a trabajar todas con los códigos encendidos. Van a trabajarse con 3 alcoholímetros. Se van a agregar un alcoholímetro más, que va a estar ambulante. Y además vamos a tener cero tolerancia en personas que vengan con sus vehículos con estado de hebridad. Entonces se valen las personas que han tomado una copa y que se ha salido alcohólico. Hay que recordar que el 0.8 de alcohol en la sangre ya es hebridad incompleta y es un delito. Tenemos la disponibilidad de que si una persona puede conducir en el mismo vehículo, pues vamos a apoyarlos. Pero si las personas tienen la hebridad incompleta, pues definitivamente van a ser presentados ante el agente del Ministerio Público. El vehículo es remolcado, la persona es presentada después del alcoholímetro, es revisado por un doctor. El doctor hace el certificado médico, que en este caso es el cuerpo del delito, en el delito de hebridad incompleta. Se presenta ante el agente del Ministerio Público y el procedimiento que continúa. Les quiero recordar que cuando las personas tienen accidentes y están con hebridad incompleta y tienen accidentes y hay lesiones o muerte, habiendo muerte no hay, es un delito grave, ya no es un delito que puedan salir bajo fianza. Entonces es muy importante que tomen esas consideraciones. Si tienen algún problema pueden ir a los filtros y los filtros se les va a apoyar para que se consiga servicio público. Vamos a tener gente que nos va a apoyar en este sentido, pero si los sorprendemos, ahí ya es otra situación. Y durante el domingo también se va a estar trabajando con los alcoholímetros, porque la experiencia nos dijo que los accidentes fueron después, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Fueron después de que estaban los filtros. Vamos a estar en las vías rápidas. Estos días se presta a que la gente corra en sus vehículos porque las vías rápidas no tienen mucha circulación. Los bulevares, entonces vamos a estar sobre la velocidad, el alcohol. No se van a permitir tampoco las fogatas. Hubo una gran contaminación en la ciudad la semana pasada. Los cohetes también, los cohetes que los niños truenan. Es muy importante que si van a permitir que utilicen este tipo de cohetes, que lo hagan con un adulto. Además de que disparos de arma de fuego, vamos a ir a todos los eventos. Tenemos una coordinación con el Estado y con los compañeros del Ejército. En donde encontremos que haya reportes de disparos de arma de fuego, vamos a acudir. También hay que recordar que todo lo que sube baja, cualquier proyectil puede lastimar a una persona. Y pues no podemos permitir eso.